La Secretaría de Educación en asocio con otras dependencias adscritas a la Alcaldía de Medellín le ha metido el pecho a la situación que afrontan las familias del corregimiento de palmitas debido a la suspensión del servicio del cable aéreo en esta zona. Los niños, sus padres y maestros han encontrado el rostro amable de esta situación. Ellos se tiran a rodar. Yo me asustó y usted no. No, yo no porque ya yo los he visto ahí jugar y de hecho pues esto lo hacía yo también porque en la escuelita que yo estudié también había ahí y nosotros de hecho nos tirábamos era con botellas de gaseosa, aplastábamos y nos tirábamos a jugar. Y no hay peligro, pues no hay piedra sino que solamente pues la manga y ellos se sostienen del rastrojo, como llamamos. ¿Se renovó a un colegio privado para venirse a devolverle a la zona y a la educación y todo lo que usted aprendió y recibió? Sí, exactamente. Yo estaba en un colegio privado, en bachiller, docente de matemáticas, química, física, entre otras. Y me dieron la oportunidad y qué más yo poder entregarle mis conocimientos a mi territorio. Yo estoy en San Sebastián de Palmitas desde los cinco años. Yo estudié mi primaria, mi bachillerato y cuando comencé mi universidad seguí pues en mi territorio. Y si yo puedo hacer algo por él, lo haría y lo estoy haciendo y lo quiero seguir haciendo. Es mi vocación, es lo que yo quiero hacer y qué más que hacer lo que a uno le gusta, lo que le apasiona. Y ver que todos estos niños en algún momento sean ya jóvenes y unos adultos y que puedan tener todas las posibilidades del mundo, de salir adelante. ¿Entonces esto lo hacía usted mismo? Sí, esto lo hacía yo. No, no, ya no. Ya le da a uno miedo. Pero esto lo hacía yo normalmente todos los días con mis compañeros en la escuela también. Yo ya le iba a decir que tirara con ellos. Chicos, cuidado. Ronaldo, con cuidado con los más pequeños. Se ensucian. Ahora cuando llueve, que esto está mojado, son felices igual. Pues si yo decirle a ellos que no se mojen, que no se ensucien, pues es difícil. Eso es esencia de ser niño. Eso es lo de ser niño, ensuciarse, jugar en el agua, empantanarse. Pues eso es muy normal. Para mí, que fui niño, pues, entonces, nada más, eso es muy normal. Cuidado, Ronaldo, pasito con el niño. ¿Y cómo es el tema, por ejemplo, de eso que acaba de suceder, de educar niños como de diferentes generaciones? Unos están en quinto, otros en primero. Entonces, digamos que, ¿cómo se balancea esa educación? No, es, hay ventaja, debido a que como son niños que están en el mismo territorio, o sea, son vecinos, entonces se conocen desde hace mucho tiempo. Cuidado, Juan Fernando, Juan Fernando, cuidado, lo aporrean. Entonces, cuidado, se aporrean chicos. Entonces, antes eso es una ventaja, debido a que los grandes, como conocen a los niños, entonces les ayudan, los cuidan, los cuidan, entonces es una ventaja muy grande. Ellos ya tienen una relación previa. No, 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 no. No, pero se pueden quedar otros momenticos ahí, ¿cierto? Mientras tanto, nosotros vamos contestando por aquí unas cositas. Vamos mirando el paisaje y vamos... Otros 15 minutos. ¿No es 15 minutos? Sí, otros 15 minuticos se pueden quedar tranquilamente. ¿Qué es su profe? Bueno, nos encontramos en la sede de Las Teresitas, ubicado en la estación de El Filo de Las Teresitas, que hace parte de este sistema de comunicación que es el teleférico. Prestaba el servicio de transporte para los niños que estaban ubicados en la sede principal, que es la aldea, que se encuentra allá en ese lugar donde está la placa polideportiva. Allá estudiaban estos niños, pero a partir del momento en que el cable falló, tuvieron que desplazarse acá. Inicialmente la Secretaría de Educación les buscó transporte, ellos caminaban hasta las antenas, se demoraban aproximadamente dos horas, los niños empezaron como a enfermarse, se sentían muy cansados, el día viernes ya no querían ir a la escuela. Entonces, desde la directora de Núcleo, María Isabel, y ya la Secretaría de Educación, Planeación, todas las dependencias de la Secretaría, tomaron la decisión de que, qué bueno, traer un aula de la aldea acá a la estación de El Filo de Las Teresitas. Lo único que encontramos acá fue abajo una bodega que servía para guardar la carga, entonces, que queda pues acá en el sótano, ¿cierto? ¿Pero ahí se ve? Se ve, tendríamos que bajar y mirar dónde está la bodega y ya… ¿Se ve una partecita? Ah, se ve una partecita, sí, claro, se ve esa partecita del aula, que la adaptamos pues para que los niños pudieran estudiar desde acá. O sea, estamos en plena estación. En plena estación del teleférico, ¿cierto? La estación, lo de Las Teresitas, y este era el transporte que ellos utilizaban para desplazarse hasta la aldea, que allá también hay una estación y les quedaba muy cerca la escuela. ¿Y que volverán a utilizar? Volverán a utilizar una vez se habilite el transporte, porque esto fue temporal hasta cuando se decida que ya pueden utilizar el cable de una forma segura. Ese es el sector del Morrón, que pertenece a la vereda de La Sucia, y acá fue donde sufrió el daño. Hubo un daño en los cables y se reventó y entonces se descolgaron las cabinas. Por precaución entonces se paró todo el sistema y se vieron afectados tanto las personas del sector del Morrón como las personas de acá del filo de Las Teresitas, que iban a la aldea, que era donde estaba el centro más poblado de una de las veredas, donde los niños estudiaban. Entonces, ya en este caso, una niña de preescolar, de cinco añitos, tener que caminar aproximadamente una hora, por camino de herradura, por pantano, por niñas que tenían que desplazarse enormemente por un terreno que es muy empinado, entonces se daba pues la dificultad. Ya en el momento, pues se dio la opción ya de una de las estaciones, prestarnos un espacio para nosotros adecuarlo. Sin embargo, pues los niños les queda más cerca, obviamente. Ya, aquí chicos, hasta donde era que ustedes tenían que ir para estudiar, cuando tenían el cable bien, allá, allá donde es los niños, tenían pues su proceso educativo en la escuela, que es la escuela, la sede de la aldea. La bajada, la bajada, por un cañón sal, y después subir y subir y ya llegamos. ¿Cuánto se demoraban? Fuera y una hora. ¿De ida? Y de venida también. ¿Otra hora? ¿Y cuál es el nombre tuyo? Juan Fernando Correa, Correa. Juan Fernando, ¿y eso era muy duro cuando llovía y todo? No, no, a nosotros nos tocó cuando llovía. Afortunadamente. Ah, pero cuando llovía yo me hubiera poner mi madrina. ¿Y entonces cómo eras ahí hasta allá? ¿Cómo que dabas un chico? Mucho monte, pero no nos da miedo porque ya no íbamos en grupo. De primero había cañón sal y después un cañón. Había mucha agua. Y después abajo había un palo de mango, nosotros nos quedábamos ahí cogiendo y había otro cañón sal y después otro. Y en el puente nos echamos la bendición y seguíamos de para arriba. Y de para arriba no había más cañones. ¿Cuánto subiendo? ¿Cuánto rato subiendo? Si subíamos rápido, 20 minutos. ¿Qué te tiene aquí tan concentrado? Es un alentrado que están haciendo. ¿Y entonces qué ha cambiado de que no tienen que ir hasta por allá tan lejos? ¿Es mejor o qué? Sí, es mejor acá que se acerque. Ya no tenemos que tener tanto peligro para ahí para abajo. ¿Cuáles eran los peligros de ahí para abajo? No, que a veces revoltaron las serpientes, que esos camaleones, no sé, y otros animales ahí. Entonces ya ellos les tenían miedo a eso. Aquí y aquí. Y después aquí, así, tran, tran y tran. Dejamos este espacio que es la continuidad de este. ¿Listo? Dime. ¿Tengo que ir a contestar estas preguntas? Claro, la misma guía te dice qué vas haciendo. Vas contestando las preguntas. ¿Cuál es plana? Una. Y ahorita se mueve más. Pero ahorita. ¿Por qué así tengo que... Ya voy. Pero lo terminé. Hace rato. Hace rato. Papi, hace esta plana entonces. ¿Listo? Sí, hasta aquí. Dime, Valeria. Chicos, calmados. La pintura eso no quitó. Eso lo hablamos ahora. ¿Ves? Ahí es. Con la regla. Eso, muy bien. Hola, papi. Esta, ¿dónde? Esta metodología es escuela nueva. ¿Cierto? La que nosotros utilizamos y de la cual yo también hice parte. Yo fui niño con esta misma metodología. Y las guías, ¿cierto? Te van mencionando a vos. O sea, son un apoyo donde te van mencionando a vos, paso a paso, cómo debes o cómo vas adquiriendo el conocimiento. Nosotros reforzamos. Nosotros reforzamos y las inquietudes que ya tiene el niño, que es muy lógico, ¿cierto? Ya nosotros se las resolvemos y somos el apoyo, obviamente, para que el niño va al cliente. ¿De qué consiste bien? O sea, por ejemplo, aquí estamos viendo niños de todas las edades. Digamos que por mesitas son brujos o como... Sí, por mesitas son grados, ¿cierto? Tenemos desde preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y cada una de las guías se basan en las temáticas que deben de ver por grado. Entonces ya nosotros trabajamos, entonces ya yo les dejo y voy pasando por cada uno de los grados diciendo qué actividades vamos a hacer, cómo las vamos a hacer. Y ya los niños las dudas que tengan las van expresando y ya yo se las voy resolviendo en el proceso. Dime. Ahorita. Listo, ¿cómo vamos, chicos? Listo. Bueno, de acá. Mire, mire lo que dice el libro. Dice, si me gusta, memorizo la letra del poema y le invento una música. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a memorizarnos inicialmente el poema. Eso. Y le vamos dando una tonalidad como si la estuviésemos cantando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a memorizárnosla. Vamos a aprendernos el pequeño poema. Y le vamos diciendo. Exactamente. Ah, la vamos diciendo. Exactamente. O sea, que nos la vamos a aprender, nos la vamos a memorizar. Listo, nos vamos a memorizar el poema que escribimos. ¿Listo, Angie? Listo, mi amor. Termina. Termina, pues, de pintar. Mi nombre. Si a Susana. ¿Listo? Dime. Es que yo ya estoy en casa. Ahorita. Ya vamos a salir a descanso. Sí, algo así. La verdad, pues, como tenemos niños de todos los grados, se hace un poco difícil, ¿cierto? Debido a que entonces uno me pregunta, el otro también. Pero ellos van teniendo la oportunidad de también compartir con otros grados y con sus mismos compañeros. Y adquiriendo conocimientos en esta metodología. ¿Tú estás muy concentrado? Sí, qué concentrado, bastante. Y mucha paciencia, pues, de hecho. A esto le tiene a uno que gustar. Le tiene a uno que nacer. Dime, mi amor. Eso. Y ya lo vamos a terminar hasta aquí. Pero entonces lo vamos a pulir más. ¿Listo? Dime. Entonces vamos a prendernosla. Entonces mi carita, en mi cara redondita, que nos la vamos a prender. Entonces vamos a prendernosla. A la otra. Con el ajo de la coja. Y para el ajo de la coja. A la otra. Que sufrimos. Algunas mamás los primeros días los acompañaban hasta el cañón, pero luego ya los dejaban que se fueran solos porque ellas también tenían mucho oficio, ellas trabajan la tierra, ellas ayudan mucho con el trabajo en el campo para la economía del hogar. Entonces ya no les quedaba fácil acompañarlos tanto, al principio les fueron indicando y ellos caminaban, pero igual cuando llovían no podían asistir a la escuela. ¿Ha habido apoyo de las secretarías? De las diferentes secretarías ha habido mucho apoyo para poder subsanar todo este perjuicio que ha causado lo del cambio. ¿Ha sido mancomunado? ¿Cuáles secretarías han intervenido? El gerente corregimental ha estado al frente de esta situación y permanentemente estamos en reuniones, nos están informando qué va pasando, hasta cuándo posiblemente puede durar el arreglo del cable. Y así mismo todos han ido aportando, el DAGRED, la Secretaría de Bienestar, con estas familias que se han visto muy afectadas para sacar los productos al mercado, también los han apoyado económicamente. ¿Educación? Educación, toda la Secretaría de Desarrollo, la gerencia corregimental, todas las entidades que han tenido que ver con esto han apoyado bastante, han apoyado este proceso. ¿Es decir, la alcaldía le ha metido el pecho al asunto? Del todo, desde el primer día, o sea, el cable se dañó en vacaciones, entramos el 3 de julio, a los 8 días ya teníamos transporte escolar. Sí. Todo es parte de la... Me he hecho un dolor de cabeza. Parte de la construcción, digamos, que se hace con todos estos niños, no es solo, digamos, lo académico, que sumen, resten, sino como este tipo de... Sí, es una relación que va más allá. Yo creo que... Y lo viví. Y lo viví. El hecho de que uno, pues, va a tener un profe, y es un profe que uno siente que es de uno, para mí. No es la metodología como en un colegio que es un profe de matemáticas, entonces cambié ya a química, antes el profe de química, o el profe de biología, o el profe de artística, que es uno por cada asignatura, no. Acá uno tiene un vínculo más con el niño. Porque uno se preocupa no solamente, entonces, porque no vino, porque no hizo la tarea, ¿cierto? Sino que uno va más allá. Lo tienen a uno desde las 7 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde para ellos. Y ellos para uno. Entonces, nosotros también jugamos, nos divertimos, nos reímos. O sea, que eso va más allá solamente de lo académico, sino que ya también va más en la parte de acompañamiento, un acompañamiento integral. ¿A dónde? Están los niños bien, ¿cierto? Felices, pasan bueno. Sí, los niños en su hora de descanso, después de aprender, tienen su momento de diversión, de reírse, de compartir, de hacer algo diferente. Claro, ellos aquí en este espacio se sienten muy seguros. Ellos van, compran la cremita donde el vecino, pueden ir a tomar la media mañana a la casa. Ellos compran, salen por este espacio porque es un espacio reconocido por ellos. Es un espacio reconocido por ellos y es un espacio que ellos lo manejan a la perfección. Ellos aquí se sienten tranquilos, seguros y sin tanto cansancio como lo que venían manifestando antes. ¿Cuál? Yo no he hecho este. ¿Listo? Revuelquenlos, pues, Esteban. No, 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 es que no. Oh, claro, para que sea más difícil. Que sea más difícil y los cogemos así. Así, así, así. Hola. Sí, vaya a jugar con ellos, espero que no lo vayan a por, ya, ¿listo? Ya le quedé con cuidado. A ver, ese va ahí. Este, vamos a voltearlos para mirar cuáles son. Dale acá. Vamos por acá. No, eso lo vamos armando. No, no, es de acá. No, sí. Al revés. ¿Qué estaba aquí arriba? No estaba aquí, dale. Ahí, trán. Manejamos un proyecto muy bonito para nosotros y muy significativo para ellos. Que el proyecto se llama una experiencia que tenemos construyendo identidades campesinas en la escuela. Entonces, miramos cualquier tema importante que haya o que nos esté afectando. Por ejemplo, el agua, la seguridad alimentaria. Entonces, todo el año trabajamos en escuela de padres y con los estudiantes el tema. ¿Les agrada más estar en ese territorio? Sí. ¿Quisieran ir a la ciudad? No. ¿Ustedes tienen conocimiento de cómo se cultiva cada uno de los productos que tienen acá? Por ejemplo, la cebolla, ¿qué pueden contar de ahí? La cebolla, cuando se la hacen dar, la arranca y la parte en dos colinos. En dos colinos y la mete. Parten la cebolla en dos colinos. ¿Qué queda en dos colinos? Y con un paro puntual. Y lo otro es lo que venden. Lo otro lo venden. Sí. Y dejan la semilla. Sí. ¿Y después de que parten los dos colinos, ustedes qué hacen? Ya la arrancan todas y ya comen a picar y ya hacen los huequitos para meterlas. ¿Usted ha ayudado a hacer ese trabajo? Sí, y las ceras también. ¿Hacen las ceras? ¿Ustedes saben hacer todos ese trabajo? ¿Usted también sabe hacer eso? Está bien. ¿Sabe cultivar la cebolla como la cultivan sus papás? Sí. ¿La mamá también? Todos en la casa trabajan en la huerta. Mi hermanito. ¿Y su hermanito pequeño? ¿Todos? Bien, todos. ¿Todos se van para la huerta y qué días van? Cuando tienen que arrancar cebolla y le daban, yo vamos a observar a mi mamá y ya. ¿Le ayudan a hacer todo el trabajo? ¿Y en qué otros productos colaboran ustedes? Café. Café. ¿Y qué hacen cuando hay cosecha de café? Ah, lo cogerlo. ¿Ustedes saben coger qué es café? Sí, donde mi tía Paula es puro. ¿Y ustedes qué les pagan, qué les dan o es por ayudar a la familia? Mamá no me da nada, solamente me da como ropa. Eso es mucho. Le dan la ropa y los útiles con la plata del café, con el dinero que recogen. Y a mí me dan plata para el mercado. Sí, me catean mucho, se te nota. Como dicen por ahí, no hay lugar como el hogar. ¿No hay lugar como el hogar? Oiga, qué hermoso eso. ¿Y por qué con ruedas? Bueno, muchachos, vamos a mirar desde allá, vamos a trabajar el territorio, vamos a seguir observando desde este espacio, teniendo en cuenta que todo acá se nos convirtió en un aula, todos los espacios son aulas, no tenemos que estar encerrados allá en las cuatro paredes, sino que desde acá podemos aprender muchas cosas. Bueno, entonces les iba contando por dónde venían, por dónde traían las cargas para subirlas a la cabina y luego transportarlas hacia la aldea. ¿Desde dónde? Cuéntenme, a ver, Ronaldo. Los de Avales, el Guajal de Maricor, en el sector del calle, en el sector de la ciudad, 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 en el sector de la ciudad y en el sector de la ciudad. Llega acá, ponemos la bestia aquí, ya baja la carga y ya la subía. Venga, y estos senderos los construyeron cuando construyeron la estación, en piedra. ¿Y hay más dificultades para los caballos subir, las mulas, con la piedra? No, ellos no se ven por aquí, sino por este... ¿Y qué pasa si suben por el riel? Se caen. Y se pueden dañar una pierna. O sea que ellos nunca llegaban acá, por acá, sino que venían por el camino de... ¿Cómo se llaman estos caminos? ¿De qué? De herradura, ¿cómo es? De herradura, para que los caballos puedan transitar con la carga. Pero ustedes, ¿por dónde se vienen hacia acá? Sí. Yo ando. Ah, no, pues Clarisa, pues este espaciecito para llegar a la escuela. ¿Y qué otros caminos tenemos? Por ejemplo, ese... Sí. Por ejemplo, el señor allá como sube el caballón, allá en la aldea. ¿En la aldea? Sí, aquí abajito. ¿En la casa grande? No, a la cubana, donde sube el caballo. ¿Y va un señor con un caballo? Y el plátano. ¿Y se va con el caballo hasta la parte central del corregimiento? Sí. No, y si no sube, sube hasta el puente, allá lo recogen. Se lo recogen ahí. Y eso, pues, porque ya no tenemos la cabina de... ¿Cómo no? De transporte. Y ustedes, entonces, cuando hay un enfermo, ¿qué pasa con ustedes acá? Cuando algunos se enferman. La moto está así. ¿Y lo podemos ir haciendo? El agua camonera. Yo ya respondí más preguntas. ¿Cuáles? No, esa no. Sí. Chicos, por favor, silencio. Valery. ¿Qué pasa? 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 Van al mismo nivel que van cualquiera de los otros siete, de las otras siete sedes que tenemos. O sea, ellos continuaron acá y el profe permanentemente se está comunicando con las otras profes, cómo van, tienen su horario establecido, tienen su plan de estudios organizado. Entonces, ellos no están, o sea, están ganando porque mantienen mucho tiempo acá, llegan más temprano a las casas, pueden tener tiempo de leer, de ver televisión, de ayudar. Ellos ayudan mucho en las huertas a las familias en las horas de la tarde, entonces eso les ha facilitado que lleguen mucho más rápido, en diez, quince, veinte minutos ya están en sus hogares. ¿Nos ayuda a aprender? Sí, bueno. ¿Qué pasa? ¿Diferente? Muchas cosas, entonces ya usted piensa, ¿para qué más le ayudan los libros, cierto? La metodología Escuela Nueva fue creada para aquellas poblaciones, especialmente las de la zona rural donde había muy poquita población, entonces los niños no podían tener una maestra para cada grado, entonces, exitoso porque es que los niños adquieren mucha autonomía, mucha responsabilidad, liderazgo, ellos son gestores de su aprendizaje y más acá en el campo, ellos, ustedes pueden ver, ellos tomaron la decisión de trabajar lo que estaban haciendo afuera. Ellos, cualquier espacio de la escuela es aula. Est zero. Dale. ¡Vámonos! ¡No me miren! ¡Sigan caminando! ¡Van hasta muy lejos! ¡Van hasta allá, hasta arriba! ¡Van hasta allá arriba en el filo! La Secretaría de Infraestructura de Medellín de la mano de la Universidad Nacional adelanta las labores de estudios técnicos para determinar las causas del incidente. Además, se trabaja en un mecanismo de contingencia para el desmonte de la cabina. Para la puesta en marcha del servicio, se espera el informe definitivo de la Universidad para la toma de decisiones futuras. ¡Sigan caminando! ¡Sigan caminando! ¡Sigan caminando! Se ejercitar en marcha del popper y viajo musimy disparar para laので tabla deières labores de estudios técnicos de eseidad-se